Bienvenidos a un novio Bienvenidos a un novio Buenisimos amigos Bienvenidos a un novio Yo me llamo el mc Yo me llamo el mc Y me hago una partida de Capturar lana No entiendo porque Ay diamantito Yo creo que es Un cambio Muy notable Creo en el canal Un cambio tremendo Voy a cambiar El saludo El banner El logo no Tampoco el nombre Y Mi voz no Mi voz como En alguno video voy a hacer Cualquier pavada pero Pero pavada mas pavada No Voy a hacer mas cosas Y voy a hacer La movi alto Y los videos los voy a subir diario Como siempre Y bueno Vamos a hacer la presentacion De vuelta De vuelta porque la otra creo que me salio mal Ojo no Pero También va a haber Voy a cambiar Voy a cambiar el El ultimo saludo Voy a poner Voy a poner la pantalla final A los videos Osea Ahí se Se me cambio Se me cambio El bloque Se me movio El migra Me gusta mi gatita Me 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 Preguntas Y Se Se No No WTF Osea Me 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 WAPA WITN WTF De una GAMER SAIA tú ahora. ¿Qué te pasa, Lina? Hola, moza. Cuéntate tanto, Lina, porque yo estoy grande. Y también me voy a decir algo que los videos van a estar más comentados. Y voy a hacer lo posible para que los videos sean más graciosos y más entretenidos. Me da que es la vida, wey. Es como... Esto es lo que me pasa a mí, le pasa... ¡Ay, no, 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 no. Te he quedado, wey. ¿Sabes cómo pierdo yo? Parece la Pantera Rosa acá. Harto miedo, man. Yo te voy a cortar negra. No es del insulto y también negro. No es del racista, yo también soy negro. ¿Nero? No, wey. Mobro ocho. Ah, pero no es de un real más con... No es de un real loco. Con otro tema estamos haciendo el tema de... No sé ni lo que ha caído, wey. Hola. ¿Te metes a tomar un café? O sea, no me respondió el hijo de... De su mamá. Ojo pa' que el hijo de su papá. WTF? Ni, 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 ni. Con mi amigo no te metá. Me grita. O sea, vamos a estar con mi amigo no te metá. Con mi amigo no te metá. No era mierda, no era mierda. Uy, ¿la maté yo o la mató él? Ah, perdón, amigo, por el insulto que le dije. Me está un poco querés armarlo, pero... ¿Y si me lo haces un mal o me enojan? ¿Y si me enojan? ¿Sabes lo que...? Eh, eh. ¿Cómo se va? ¿Sabéis que...? ¿Difuq? Wuh. ¿Qué haces todo el... Todo el negro negro ahí? Uh, pasó ahí. ¿Ahora también querés tener buen café? Solo que me voy a comer por el frente mío y le voy a dar café. ¿Y lo que no es bueno? No le doy nada. No, wey, 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 wey. Me quiere morir, me quiere morir. No, la... Com... Fajas... Va. Y usito a comunicarme. Comunicar. A todos los comunicarion. A todos los comunicarion. ¿Vale? ¿O no vale? Vale. Y déjenme en retos en los comentarios de este video. Para que yo haga en el próximo video de... ¡Ya! ¡Wey! Pues yo... Amigos. Mira, les voy a mostrar mi carpeta acá. Yo haciendo más de... Dos, cuatro, seis... Ocho videos hice. Y todos fueron de... De... Que quería grabar, pero algo me tenían que retorrupir. O mi hermana. O mi padre. O mi madre. O mi hermana. O mi hermano. O mi gata. O mi gato. O mi perro. O mi perro. O mi perro. O el conejo. Y todas las cosas. Y entonces... Este es el único... En todo momento que puedo grabar. ¡Uu! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Por fin ganamos! ¡Mira mi cara! Mira, mira mi cara. Bueno. Vale para allá. What the fuck! Ahí va. Todo el paro, güey. Amigos. Y si no le dejan like. De noche le aparecerá el asubo aquí. Y a la hosta le dirá. Jiji. Y yo le dije. Una vez me apareció a mí y le dije. Jiji. Jiji. La polongo cojil. No, no entra. Y otra vez. Mi perrito se me va a... Anshin. Wey, 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 wey. Está, Anshin está. Está afuera y la dejamos ir que está afuera. Ahora es esto. Contra mi cedera. Wey, wey. Single, wey. Ay, ay, ay. Me acuerdo de una vez esta. No, wey, 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 wey. Tranquilo, tranquilo. Paz y amor. Paz y amor. Yo no le hice nada. Wey, otra fue, otra fue. No, no, no. No, no, no. le pongo que se quita no le he dado a nuestro amigo creo que lo digo a mi me voy a dar cuenta con él a wey 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 tranquilo wey tranquilo luego tengo que estar haciendo algo de detrás excusas wey cuando se va ahí se agarra porque me lo agarra de detrás o si no lo pica excusas es lo que se hacía con la guitarra mentira wey 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 eh 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 se te vi pingao se te vi pingao pingao se te vi pingao no wey 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 tranquilo carnal a los otros uruguayos a mí por mí para mí los acentos que más me puedo aprender los acentos más fáciles para mí el mexicano el español porque acá lo hablamos en castellano aunque toda la gente dice que hablamos en español pero no hablamos en castellano te parezca el amigo te va a nido pero ahora me castellano es el loco que había antes uvv a ver dónde se da cajita mi hijo la truuuuu fuuuuu Toretto Ya que aquí se... ¿Qué te mandan acá? Una... Pero bueno Espero que os haya gustado este video Si os ha gustado este video, suscribanse, denle like, hagan la campanita y os vemos Chao